Sí Eso que suena a un ventilador Y yo lo siento de verdad Vais a tener que escucharlo durante todo el vídeo Porque estamos como a 100 grados Silvia, afuera Más los focos encendidos, ¿no? Más tu culo aquí Muy buenas chicos, aquí estoy con mi hermana Que la he echado ahí de menos, ¿verdad? Esta carita hermosa, esta preciosidad, esta amapola Esta... ¡Para! Vale, perdón Silvia He echado ahí de menos a mi hermana Así que he dicho, mira La saco del armario, le quito la cuerda Le digo, Silvia, hoy es tu día, graba Quería decir que le he dicho a mi hermana amablemente Si quería grabar Y ella ha dicho, sí, ¿por qué no? Me sigo Pero contigo no, yo sola ¿Ah, tú sola? Vale, perdona Venga ¿Sabéis el juego este que juega muchísimas veces el Rubius, no? De Higer Lover Vamos, digo el Rubius porque yo no se lo he visto a otra persona Pues he pensado Vamos a poner a prueba La culturilla, la sabiduría de mi hermana con este juego Vamos a ver lo que es capaz de demostrarnos que sabe Lo que... ¿sabes? Que la gente sepa lo que hay dentro de esa cabeza, ¿no? En el cerebro ¿Qué celebras? ¿Tu cumpleaños? ¿No? ¡Sí, ya mismo! ¿Ves? Lo que os he dicho es que es tonto Bueno, preparados Porque este vídeo va a ser muy... Incredisilvia Este juego va de... ¿Tú qué crees que la gente...? Oye, es en español, ¿no? Silvia, relájate que te lo estoy explicando Este juego va de que tú qué crees que la gente busca más en internet Entonces te pone dos cosas ¿Tú qué crees que han buscado más veces? ¿La palabra Burger King o menos? Más ¿Por qué? Burger King, Mario, por favor Oye, que Argentina es un país muy grande Puede buscarlo muchas personas Pero Burger King más ¡Así que más! ¡Jódete! ¿Has visto? ¿Has visto Silvia? ¿Qué han buscado más? ¿Burger King o Mechanic? Mecánico ¿Tú qué crees que hay más gente en el mundo? ¿Que tiene hambre o gente que se le ha roto el coche? ¡Tiene hambre! No te creas, hay muchos coches en el mundo, Silvia Pero es más pesada en el mundo ¿Qué dices? ¿Qué hay? ¿Más gente con hambre o más gente que se le ha roto el coche? Yo creo que es gente que se le ha roto el coche Pero esta base es tuya, la que tú digas ¿Le doy a menos? ¿Le han buscado menos? Es lo que quieras ¿Tú has dicho que menos? Mucho que más ¡Tío! ¡No, Silvia! ¡Dios! ¿Cómo lo sabías? ¿Qué crees que han buscado más las personas? ¿Mecánico o Dexter? ¿Qué es una serie? Es que no sé qué serie es Da igual, ¿una serie? No, esa la respondes tú Vale, yo creo que Dexter Digo yo, ¿no? ¡Digo yo, Silvia! Sí Pues vamos a poner más ¿Qué crees que buscan más? ¿La serie o Shawn Michael que es el luchador ese de lucha libre? La serie Yo no lo conozco a ese hombre Ni yo Pero tú has dicho que la serie, ¿no? Sí ¿Cuál es Lower? Espera ¿Y? ¿Y qué crees que han buscado más? ¿Sawn Michaels o Betty Booth? Que eso ya es de hace un salón de tiempo, ¿no? Ya, sí, la verdad es que Betty Booth tiene sus años Pero yo creo que como tiene más tiempo Ha habido más tiempo para que la gente lo busque Y según esa regla de tres Es Betty Booth Vale ¿Por qué? Esa es la tuya, ¿no? No, esa es tuya Ah, vale, pues yo le di a Betty Booth Sí, ya estamos en racha Llevamos cinco, ¡guau! A ver, ¿qué ha buscado más? ¿Betty Booth o Car Insurance? Que no sé lo que es Car Insurance Creo que es accidente de coche ¿Crees que es menos o más? Yo creo que más Que la gente busca más Que haya habido un accidente de coche A un dibujo animado Sí ¿Crees que sí? Sí Te lo estás jugando todo aquí, Silvia Dale tú Dale más No puedo mirar, Silvia No puedo mirar Cojones Un millón de personas Buscando accidente de coche Tío, ¿qué ha pasado? ¿Qué buscas más? ¿Eso o Occidente? Cidemici Bueno, le voy a dar a más Así o tú Venga, de nuevo A ver, nuestra meta Es conseguir 10, ¿vale? Si conseguimos una racha De 10 Me compras una bolsa de chuchería Me la compras tú que viene a mi cumple ¿Cuándo es tu cumple? El 26 Vale, entonces me la compras, ¿vale? A ver ¿Qué buscas más? Buzzfeed ¿Cuatro millones ¿Cuatro millones? ¿O Fartops? ¿Fartops? ¿Fartops? Dios, mi inglés, tío El de siempre Ya sabéis, el original Yo creo que lo buscan menos Sí 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 Ahora, el siguiente Oh Eso, eso Esta es mi serie favorita Eso Esta, por si no lo sabéis Es mi serie favorita de todos los años Y creo que la buscan más Por supuesto ¿Verdad? Que si se vea un millón de personas Ahí son como yo ¿Qué buscan más? Eso Vale, venga, ya vamos por tres Tenemos que llegar a diez El uno Lo buscan más, ¿verdad? Venga, vamos y rápido Venga, el uno más Sí, venga Siguiente Vamos, aquí Unicef Eh... Más Venga, más Vamos Vamos Así me hemos perdido de nuevo Taipeyo Nelson Mandela Yo digo que Nelson Mandela Venga, vamos, Silvia El siguiente Corretilo El Chow Chow El Nelson ¿Tú qué dices? Vamos menos ¿La gente busca perros? ¿Le gustan los perros? Sí Pues Henker Más perritos para todo el mundo Era igual Así quedaba igual Chow Chow o Manus Island ¿Qué dices? Yo digo que a los perritos Les gusta más a todo el mundo Bien, Silvia Bien, lo ha hecho muy bien Venga Azul Más o menos Yo digo que más Bien, también Silvia Lo ha hecho muy bien BuzzFeed Era más Más ¿Verdad? Dios, Silvia ¿Qué se siente teniendo un hermano como yo? ¿El igual? Joe Montana Más o menos que BuzzFeed Yo digo que menos Venga, Silvia Vamos Ahí estamos Venga, equipo El Uber El Uber sí, tío Más, muchísimo más Ya veis Ya veis La gente no quiere andar Prada o el Uber Menos Prada Menos Prada Digo yo Hola Venga, vamos Silvia Estamos por el 8 Y nos quedan dos Silvia No, perdón Me quería engancharte los dos Venga Street Fighter o Prada Yo digo que Street Fighter Se busca más Venga Era un bonito juego Si pierdes esto Me compras la bolsa de chuchería ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A la primera A la primera A la primera Vale, pues entonces Para el día 26 Me vas a comprar una bolsa de chuchería No Y yo a cambio Te daré las felicidades Y un abrazo Porque eres mi hermana preferida Por favor Necesito que me apoyéis Apoyad la causa Una causa muy dulce Haced que mi hermana Me compre las chucherías Por su cumple ¿A que me las tiene que comprar A mí? Si llegamos A mil likes A mil likes A mil, ¿vale? Mil, es muy poquito Me compras la bolsa de chuchería No Y si llegamos A dos mil Te la compro yo a ti Vale Nos vemos en el próximo video